El concejal de Urbanismo y el presidente de Pymesa habían citado para la tarde de ayer a los presidentes de las comunidades de propietarios de San Antón para informarles de las actuaciones de mantenimiento de bajos y balcones que va a llevar a cabo el ayuntamiento mientras se procede a la reconstrucción del barrio. La expectación generada por la firma del convenio para la renovación urbana de San Antón propició que al encuentro acudieran alrededor de un centenar de vecinos, desbordando todas las previsiones. Sí, en principio se había convocado a los presidentes de alguna comunidad, pero la gente de manera espontánea ha venido porque quiere conocer de primera mano todas las dudas que tienen sobre la actuación. Entonces, creo que es importante, la gente está muy implicada, quiere que el proyecto salga adelante. Lo único que necesita es solventar las dudas fundamentales de lo que les va a costar, de qué ayudas van a tener, de cómo va a ser su vivienda. La amplia respuesta demuestra la satisfacción generada entre los vecinos por la firma del convenio, con traca incluida, y que era posible una vieja reivindicación de 11 años atrás. Claro que sí, Dios quiera, y que salga esto pronto. Dios quiera, mira lo que te digo. Aquí se tiró la otra noche una traca cuando se firmó, pero cuando veamos los tractores vamos a tirar una palmera. De hacernos un barrio nuevo a tener una basura, lo que tenemos, tenemos cucarachas, ratas, todo podrío. Este barrio, pero ya, vivan las tres administraciones, Madrid, Valencia y el alcalde de Erche, y vivan ellos por nosotros. Además de informar a los asistentes de las ayudas municipales para el mantenimiento de los edificios, el concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez, anunció que para finales de 2009 esperan comenzar con el derribo del actual centro social, para dar inicio a la construcción de los primeros cuatro bloques. Según las previsiones, los primeros propietarios podrían recibir las llaves de sus nuevas casas en el 2011. Se construirán las primeras 307 viviendas, yo creo que podrían estar acabadas hacia el año 2011, y una vez estén acabadas estas 307 primeras viviendas, se producirán los primeros realojos y así sucesivamente. Además, el sistema que hemos escogido nos permite, sobre todo, que cuando un vecino entregue las llaves de su casa, se le darán automáticamente las llaves de su casa nueva. Eso facilita mucho todo el proceso.